Se ha conformado un buen grupo de trabajo y bueno, esperemos que de ese buen grupo salga un buen equipo y se pueda haber un buen estudiante que esté entre los primeros cinco puestos, que eso es lo que siempre apuesta este club. Sabemos qué significa esto de los promedios, de los decesos, que son dos, tres campañas donde tenés que sumar 50 puntos, un poquito más, para tener una tranquilidad, para después apuntar a otras cosas Nosotros creemos que estamos en condiciones de darle lucha a todos y si logramos ser regulares tal vez estemos un poquito más aliviados para no estar sufriendo como sufrimos la temporada pasada Estar arriba, revertir la situación del semestre pasado y bueno, ahora este torneo, empezar a pelear por algo más importante Con la expectativa de poder lograr un buen torneo, de poder sumar puntos y sobre todo tratar de ser un equipo competitivo, creo que eso es primordial para estar ahí arriba Estamos otra vez en el plano internacional y bueno, corroborar todo desde ahí y confirmarlo implicaría estar otra vez a la altura de las circunstancias y tratando de ser protagonista en un torneo y quizás de una vez por todas por ahí pegar ese salto que mucha gente espera y que nosotros ansiamos tanto El ideal sería estar ahí en mitad de la tabla para arriba, va a ser un campeonato difícil los equipos armaron bien porque bueno, hay varios que van a pelear debajo así que más un torneo complicado Esperamos hacer un buen arranque, empezar a ganar la próxima fecha y después para aumentar el torneo ver bien para qué estamos La idea nuestra es tratar de, ya te digo, de mantener siempre las ambiciones grandes como para poder estar ahí en los primeros puestos siempre y bueno, creo que hemos ido creciendo en este último tiempo y tenemos que seguir haciéndolo ¡Gracias!